Bienvenidos al canal de Duffe, mi nombre es Felipe. Bienvenidos a todos acá. Estoy muy feliz y contento de que puedan pasar un tiempo conmigo. Los dejo para que se suscriban aquí y me dejen saber de dónde me están viendo el día de hoy. Ya saben que yo estoy aquí en California y con mucho amor lo recibo en su canal, YouTube Duffe. Ahora vamos a estar hablando de los productos. Algunos de estos ya los usé, otros los estoy en medio de usarlos y otros todavía no los termino de usar. Algunos están como medio por aquí, por allá. Vamos a ver cómo funcionan estos productos. Este se llama Glow Skin Beauty. Se ve así. Dice que ayuda mucho a renovar, a mejorar la calidad de lo que viene diciendo la textura de la piel. Viene a ayudar a reparar y combinado con toda la fórmula te ayuda a darte un brillo natural. Me gusta mucho este producto. Últimamente he hecho muchos faciales. Yo creo, pienso yo que está funcionando porque mi piel se ve más radiante, se ve más humectada. En general mi piel se ve como que wow, o sea. Pero le he puesto mucho énfasis a eso y le he puesto muchos productos en el que me gusta mucho hidratar mi piel bastante. Uno de ellos es este. Este voy casi a terminarlo. Probablemente lo vayan a ver en la botellita al final de agosto. Pero me encanta este. Este se llama Isanox Lemieux Clinical Booster. Este es un suero de ácido hialurónico. Y me gusta mucho porque el ácido hialurónico se hizo muy, muy popular. Sin embargo, no veo la razón, no me cabe el raciocinio de por qué hay algunos ácidos hialurónicos tan caros. Este es bastante económico, me funciona bastante bien. En general dice aquí que nos va a ayudar a humectar. Es una mezcla de ceramidas que nos ayuda a prevenir la pérdida de la humectación en la piel. Es bastante ligero, no es pegajoso. Se absorbe bastante rápido y ayuda a mantener la barra de tu piel o la barrera de tu piel lo suficientemente saludable. Deja una complexión bastante suave y humectada. Es hipoalergénico, dermatológicamente probado. Está clínicamente testeado. Y para usar, usas unas pocas gotas del gotero en la cara de mañana y de noche antes de tu humectante para que obviamente te mejore tu textura de tu piel, tu derretación. Vean ustedes que yo, mi piel es usualmente más reseca, sostengo mucho, hace muy muy reseca, casi que me da eczema y me dan como lo que viene siendo, aquí tengo un mosquito, que me vienen saliendo parches de reseca, pero este producto me ha funcionado bastante bien. Es un producto entre comillas, es económico y razonable, me gusta mucho por eso. Vamos a brincar con otro ácido hialurónico, este es de la marca Globe Recipe, me ha encantado. Pero siento que es un buen producto, un buen trabajo por su, por lo que es un ácido hialurónico. Sin embargo, cuesta 65 dólares. ¿Por qué un ácido hialurónico, aunque sea triple ácido hialurónico, cuesta tan caro 65 dólares o uno que cuesta 15? Ahora, no voy a estar, no estoy comparando, estoy comparando los precios y la razón de que ambos son ácidos hialurónicos. Sin embargo, no quiere decir que este es mejor o que este es mejor, sino que simple y sencillamente son ácidos hialurónicos. ¿Por qué son tan caros? No lo sé. No lo volveré a comprar, pienso que ellos tienen muchas cosas muy buenas, pero está fuera de mi alcance de monetaria. Ahora vamos a hablar un poquito de, ¿qué tenemos por aquí? Este es un humectante para que te lo pones cuando estás bañándote. Esto usualmente se usa cuando te bañas para mantener tu piel humectada. Siento que le hizo falta más, de hecho tengo el producto hasta cierto punto lleno todavía. No sé, este producto de verdad que le hizo falta algo, no me funcionó. Sentí que cuando salía de la bañera me hacía falta humectarme la piel y no, no lo recomiendo. Una pérdida de dinero en este producto. El siguiente producto es este que se llama Prisma o Prism de la marca Herbivore o Herbivore. Este es un exfoliante para la piel. Siento que me hizo falta, no sé, algo. Siento como que le hacía falta un no sé qué, un Genesequois que por alguna razón no daba el kilo para costar 20 o 30 dólares. Vamos a ver un producto que se me ha gustado mucho. Este es el Retinol de CeraVe. Este es el Resurfacing Retinol Serum de CeraVe. Ahora, este producto lo he estado usando ya por un buen largo tiempo. Ya tengo el Replenishment, ya tengo su repuesto y me ha gustado bastante. No me siento, quizás fue porque lo empecé a usar una vez por semana, después dos veces por semana, hasta que mi piel se acostumbró a la sensibilidad que este producto tiene. Muchas veces cuando usamos Retinol no estamos conscientes. Escuchamos que quita las manchas, que ayuda a disminuir las fines de expresión, que las arrugas por aquí y por allá. Escuchamos tantas y tantas cosas del Retinol que no somos conscientes que esto va a tomar tiempo y que el Retinol también tiene sus cosas, sus procesos y contras. Tu piel se hincha, como que la hincha la piel y a veces se hace muy sensible. O sea, si tú te haces un químico o pío, una exfoliación, que ya sea física, una exfoliación química, tú siempre tienes que ser consciente de que tienes que, no tienes que ponerte esto inmediatamente, tienes que mantener tu piel humectada por unos dos, tres días y después vuelves a ponerte el Retinol de noche. Y si estás en Retinol, es de ley que te tienes que poner tu protector solar de día, porque ¿de qué te sirve aclarar tu piel y tratar de disminuir las manchas o eliminarlas o como tú lo quieras ver? Si tú no usas un protector solar, protector solar es de ley, señores y señoras. No hay manera de dejarlo sobre. Pero este producto, mi vida y mis amores, es uno de los mejores que existen allá afuera. Ahora vamos a hablar de este. Quiero dejarles que este cuesta como $15 y aquí en Estados Unidos lo puedes comprar en Nolta, donde te dan descuentos. O sea, te dan cupones de $3, de ser unos $50. Y si compras dos, a veces te dicen, compra uno y te da el segundo gratis con $50. O llévate el segundo gratis con 50% o compra uno y no sé, te dan siempre una oferta. O te damos una muestrita chiquita para que pruebes otro producto. Siempre hay una buena manera de poder comprar estos productos en Nolta. Este es a la par de todo un set que ya vimos en los videos pasados, que es de la marca de History, who es una marca coreana. Y para decirles y serles honestos, hay marcas que me interesan más, como por ejemplo Suwazoo, que es una marca que se enfoca más en las flores, en el ginseng. Están las marcas como Cosrx, que hemos visto esencias maravillosas. Hay marcas como Pyong Cool, que son humectantes más, que te dejan la piel sedosa, que trabajan más profundamente. No sé qué fue de History, who, que esta es la marca, que no me fascinó, no me encantó. Y tenía algo como que le hacía falta, como carisma, uniqueness, nerve and talent, como que definitivamente no sé qué le pasó. Y es un poquito elevada de precios, o no la volvería a comprar. Shiseido es una marca japonesa que me encanta. Esta es una muestra de limpiador que viene, que se hace espumita. Me encanta Shiseido. Si tiene maneras que quieras de probar una muestra así como esta, te va a encantar, con muy poquito que uses, literalmente te dura muchísimo tiempo. Shiseido es un producto que literalmente tienes que irte con bien poquitito, te da para muchísimo. Vamos a hablar de la limpieza para caballeros, este, privada, o de partes privadas. Este producto limpia muy bien, es muy espumoso. Sin embargo, cuando digo limpia muy bien, es como que la espumita me la hace maravillosa, como que todo huele muy rico. Sin embargo, como que no la arma para la limpieza, limpieza. Si, por ejemplo, vas al baño y quieres regresar y quieres tener un poquito de intimidad y te quedabas con este, como que te tienes que regresar a lavar con jabón porque este producto no vale la pena. Es un producto que tiene witch hazel, tiene tea tree, tiene caléndula y tiene extracto de sábila. No es un producto que recomiende, es una pérdida de dinero. Ahora vamos a hablar de este producto. Este producto costaba como 15 dólares. Este producto tiene un precio de 10 dólares, dura muchísimo tiempo. Este es para omectar tu piel. Sin embargo, sí la omecta, pero la deja matificada tu piel, ya sea el cuerpo o la cara, porque ya es para las ambas. Dura bastante tiempo. Yo siento que este producto definitivamente tiene mucho, mucho beneficio, pero si tu piel, por el hecho de que tiene macha, te queda más matificada, eso ten en cuenta eso. Este producto de acá todavía no lo tengo, pero es una mascarilla de labios de abón. Me ha funcionado bastante bien. Lo recomendaría, sí, señores. Tenemos aquí dos cajas de perfumes de Kayali de la marca de Hura Beauty o la hermana de la marca de Hura Beauty, que es Mona Catan. Y ella hace unas fragancias que deliciosas. De hecho, ahí tengo dos y por acá tengo otras dos que me olviden de mis amores y saben que se las recomiendo. Tengo aquí una bolsa de Tide. Aquí de verdad estamos poniendo el énfasis a la limpieza de la casa porque no hay nada como una casa limpia. Está bien una oferta, por eso decidí ponerlos ahí. Pero creo yo que los pots no son mi favorito. Me gustan mucho. Me he acostumbrado a ponerle un pot de estos, un cuadrito, un cubito, a todo unas, que serán 10 playeras y 4 pantalones. No a sobreponerle. Antes le ponía de dos pots o tres pots y la ropa quedaba sequísima, así como pegajosa. No, aprendí a labar muy bien. Vamos a estar hablando de lo que viene siendo los suplementos naturales. Este contiene ginseng. Y por aquí tengo otros cuantos. Tengo este de ginseng. Tengo este del berry. Tengo este que es para el líbido, por la prevención. Uno nunca sabe. Y pues, ¿qué les puedo decir? No sé por qué, pero con estas... Esta marca me ha gustado mucho de Ollis. Solo le vamos a dar un pase porque tengo otras que compré de ácido hialurónico y de verdad que la piel me la dejaba humectadísima. Pero no sé si están funcionando, si me estoy intoxicando el cuerpo nada más para beneficiarme. Ah, no lo sé, no lo sé. Todavía tengo bastantes botellitas, pero llevo bastante tiempo tomando suplementos alimenticios y de hecho hasta la primera vez que los incorporo formalmente a mis gastados. Y no sé, siento como que todavía no veo ese resultado que yo quisiera ver. O que yo quisiera notar. Tengo este también. Esto es una exfoliante. Se llama Microneedling Polisher. Microneedling es como cuando tienen navajitas como que te hacen... Se sacan la piel vieja o los... Todo lo que viene siendo piel vieja y pelitos viejos que tienes ahí. Te lo van sacando. Eso viene siendo como un Microneedling. Es como un tratamiento. Y Abon sacó su versión de Microneedling Polisher que ayuda a darle un boost al colágeno, una patadita para que siga trabajando. No sé por qué, pero este es un producto bastante bueno. Sin embargo, no lo recomiendo. Aquí dice que te lo recomiendo usarlo de dos a tres veces por semana. Pero no creo que este producto como tal sea bueno para tres veces por semana. Pienso yo que una vez a la semana está bien, pero esos bolitas de exfoliación son demasiado grandes y demasiado rudas hasta cierto punto si tú te lo exfolias muy fuerte. Entonces tú quieres usar mínimo una vez por semana más que suficiente. Vamos a hablar de este limpiador. Este es otro limpiador coreano. De hecho es un producto taiwanés. Es un limpiador con cocoa. Me gustó mucho, está un poquito guabosito. Su viscosidad era demasiado pesada. Si valiera más barato, quizás lo compraría, pero es un trabajo de limpiador y hasta ahí la dejamos. Vamos a hablar ahora de Wren Clean Skincare. Esta es una marca como más... Quieren hacernos verlo como más natural, o de derivados más naturales. Este es un jabón para que te laves el cuerpo. Este jaboncito está bastante interesante. Se supone que tu cuerpo se sienta relajado. No sentí eso. Quizás necesito probar el producto completo. Vamos a estar hablando otra vez de abón. Este es de la vitamina C. Este es un suero para el cuerpo. Algo que no me gusta de las cremas últimas que han sacado. No sé si es porque estamos en tiempo de verano, o probablemente quiero pensar que sí. Pero muchos de esos productos, el aceite como tal o el suerito este como tal me encanta. Sin embargo, pienso que los brillos que te dejan en el cuerpo, yo solamente en un momento de noche después de salirme de bañar, y siento como que no me siento muy cómodo con este producto. Como que siento que... ¿Qué les puedo decir? Como que no me hallo. Me hace sentir muy incómodo dejar tanto brillo en mi sábana, en la ropa de la cama, como en las colchas o hasta en las mismas almohadas. No me gustan los brillos. Vamos a hablar de estas. Estas ya saben ustedes que son buenas. Sin embargo, no sobreabusen de ellas. No se las dejen por más tiempo del necesario porque ya pueden reabsorber el suerito que te están dando. Entonces, son muy buenas. Me han gustado hasta el momento. Esta es una mascarilla nocturna de la marca Nudestix. Esta es una mascarilla que te ayuda mucho para relajar la pie. Contiene vitamina C. Es muy buena. Sin embargo, aquí no la venden como una mascarilla y un mectante diario, pero contiene yuzu y turmérico. Y no sé, no sé. Le hizo falta algo. El aromita está un poquito pesado. No fue mi favorito. Vamos a hablar ahora de Pat McGrath Labs. Tenemos esta, lo que viene siendo esta muestra de el Divine Skin. Este Divine Skin es una esencia coreana que definitivamente me ha encantado. Al principio, cuando probé esto como tal, como que decía, ah, no sé, siento que te necesito probarlo como más, ¿no? Como más allá. Sin embargo, me ha encantado. Ha sido uno de mis productos favoritos. Y estoy completamente agradecido por Domel porque es igual que me la compró. Y en general está divina. Ahora vamos a hablar de este, que este es un jabón de cuerpo de la marca de Amazon. Se llama Solimo. Y es una Shea Butter o manteca de karité con avena. Es hipoalergénico y ayuda a humectar la piel. Siento que es bueno para lo que hace. Está bastante viscosito, bastante humectante, pero no es mi favorito. Siento como que le hace falta más. No, no sé. Este de acá es una crema para el contorno de ojos de la marca Algenis. Es muy parecido. Algenis me recuerda mucho a la marca de Elemis. En general les puedo decir hoy por hoy que siento como que este Algenis tiene hit or miss. Es que hay productos que sí funcionan y hay productos que no tanto. Y como que me dejan mucho que hacer. Ahora, vamos a hablar de la marca Dr. Groot. Este es un aceite, un shampoo exfoliante. Un shampoo exfoliante para el cuero cabelludo. Y dice que funciona muy bien porque tiene probióticos y prebióticos. No lo sé, chicos. Siento como que este era más como un jabón, un shampoo fortificante como clarificante. Y como que mi cabellito se sintió muy reseco si lo usaba más de dos veces. Así que paré por completo el uso de él y volví a retomar mis productos que me gustan y que me sirven bastante bien. Para que yo que no me dé tantas resequedas en el cuero cabelludo. El siguiente es este de Cosrx. Este es un tónico hidratante y exfoliante. Este se llama Properly Synergy Toner. Definitivamente lo volvería a comprar. Cosrx es una marca que tiene productos bastante económicos. Y al mismo tiempo tiene productos que son bastante interesantes. Y que dices, wow, o sea, con tan poquito te hace un beneficio muy grande. El siguiente. Aquí tenemos este desde la marca Sensi. Es un exfoliante de cuerpo. Me encanta este exfoliante. Anteriormente habíamos hecho la reseña de lo que viene siendo el exfoliante de Perfectly Posh. Que es otra marca de venta directa al igual que Sensi aquí en Estados Unidos. Pero por alguna razón no me gusta de Perfectly Posh. En día como que no me exfoliaba para nada y como que era demasiado pesado. Este es fabuloso. No solamente te huele muy rico. Es como más un ambiente como más relajado. Comar más terapéutico. Pero me encantó ese. Cuidado de la boca. Tenemos este de Solimo. Este es para las anti-cavities. Y para lo que viene siendo un enjuague bucal con sabor a menta. Este producto solamente lo usas una vez al día. Al ir a prevenir las cavidades. Y no sé, me encanta. No sé cómo se dice cavidades. Fíjense, déjame en los comentarios. Pero este, me encantó, me encantó. Cuando me levantaba del baño, me sentía muy apestoso. Me lo enjuagaba. Y después, después de un rato de andar por aquí y por allá, me lavo la boca y me quedó perfecto. Ahora vamos a estar hablando de más suplementos alimenticios. Este me daba mucha energía. Contiene cafeína sin gramos. Contiene 50 gramos de té verde. Y contiene café, el frijol del café, el extracto. Tiene 10 gramos. Contiene también, vamos a ver qué tiene aquí. Ácido cítrico. Sí, ácido cítrico. Naranja. Contiene ácido tartárico. Betabel. Me gustó mucho. Sirve bastante. Viene sumamente económico. Cuesta 30 dólares todo lo que viene siendo este botoncito. 30 dólares. Y pienso yo que dura bastante tiempo. Nos duró como tres meses. Y está usualmente acostumbrado a comprar productos como lo que vienen siendo Red Bull, C4. O productos hasta que tienen otros que venden en Target que saben muy ricos. Pero este era como que lo pones dos cucharaditas en el agua. Y si te gusta la sandía, perfecto. Si no te gusta, no te va a gustar. Pero es magnífico. Me gustó. No me hace sentir brincado ni nada. Es al contrario. Me sentí muy bien. Estas son las últimas dos de Kayalin. Que son fabulosas. Señor Kayali, la amamos en este canal. Tenemos este producto de Naturium de Susan Yara. Es un producto con niacinamida. Y ayuda a minimizar los poros congestionados. Ayuda a eliminar las manchas causadas por el sol. O la textura que, por ejemplo, tiene muchos barritos y eso. Tiene niacinamida de 12% y cinto tiene 2%. Así que ya podemos ver con eso qué está pasando. Este es de la marca Evolution. Es un expediente para el cuerpo o para la cara. No lo he usado. Así que no les puedo decir cómo me siento al respecto. Pero cuando yo sepa, se los voy a decir. Por último, vamos a hablar de este. Este tiene manzanilla. Este viene siendo un jabón que tú aplicas en la tina. Si tú tienes una tina en tu bañera. Me he acostumbrado últimamente estos últimos días a ponerme la tina con un poquito de sales. Y le ponía este. Y de verdad que huele muy, muy rico. Pero no hacía nada de espuma ni burbujas. Siento que me ha ayudado mucho a descongestionarme y relajarme de todo lo que hay entre los problemas, las presiones, las responsabilidades. Es un momento que definitivamente me ha tomado mucho para mí. Y me ha ayudado mucho a tomarme ese respiro que mi cuerpo necesitaba. Ahora sí que creo que es todo. Es todo por completo. Espero que se la hayan pasado muy bien por acá. Ya saben que los queremos mucho. Que deseamos que se la estén pasando de maravilla. Y si tienen algún producto, duda o cualquier cosa que nos quieran sugerir. Estamos a sus órdenes. Felipe en el canal de Dufe. No se olviden de suscribirse. Hasta luego.